La app Follow J. Sego invita a recolectar Beato Ciudad del Vaticano, Notimex, con la bendición del Papa Francisco. Una fundación latinoamericana lanzó una versión católica del famoso juego Pokémon Go, en el cual los usuarios, en lugar de cazar personajes de la producción de anime, deben sumar beatos, santos, personajes bíblicos y advocaciones marianas. La aplicación, desarrollada para teléfonos inteligentes, lleva por nombre Follow J. Sego, y fue presentada al pontífice en la Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano. El sumo pontífice se convirtió así en el primero de sus gamers. Además, el Santo Padre se interesó en los detalles del proyecto y le dio su bendición. Los jóvenes nos están pidiendo esto, dijo. Desde esta semana el programa puede descargarse gratuitamente, y jugarse desde cualquier parte del mundo. Es el resultado de una larga investigación de la Fundación Ramón Pané y sus equipos internacionales, viendo cómo funciona la vida de los jóvenes, cómo ellos leen, aprenden, estudian, juegan y se divierten, cómo participan de la vida social, explicó Ricardo Gersona, en entrevista con Notimex. El director ejecutivo de la Fundación reveló que los resultados de ese estudio demostraron que uno de los juegos más usados es el Pokémon Go, basado en la geoposición y con el desafío principal de cazar personajes de anime, pokémones, dando vueltas por la ciudad. Así, los desarrolladores idearon una aplicación para que los jóvenes, y adultos jóvenes pudieran entretenerse utilizando el mismo principio. Follow J. Sego está pensada desde el entretenimiento para caminar, moverse, viendo lo que ha pasado con estos jóvenes, que tristemente están sin hacer ejercicio y sin moverse, pensamos que una cosa de las más necesarias era que se movieran, que fueran de un lado para otro, que anduvieran, explicó Gersona. ¡M waterpidos! Lanzan el juego follow j c go, la versión católica del Pokémon go https 2.es barra barra que punto co barran putres NMPKF almohadilla Mahdi europa pic punto twitter punto com barronyxa imagen arroba la imagen 19 de octubre de 2018 Chao, chao.